Música 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 Sonamuro, dice que soy Sonamuro Sonamuro, porque te quiero a ti Dice que no lo pides cuando ya no hay un colecito Y ahora que estoy contigo es mi sueño, es mi sueño a todos Sonamuro, dice que soy Sonamuro Sonamuro, porque te quiero a ti Dice que soy Sonamuro Dice que soy Sonamuro Sonamuro, porque te quiero a ti Sonamuro Sonamuro, dice que soy Sonamuro Sonamuro Porque te quiero a ti Sonamuro Por tu cariño sigo, sigo 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 Sonamuro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!